Hola, continuando con el video 2 del curso de Python, el día de hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son ubicaciones o son espacios que se reservan en memoria para poder guardar, almacenar o asignar datos. Entonces, tenemos unos ejemplos. Podemos crear una variable llamada nombre y le podemos poner una cadena, en este caso un nombre, one. O podemos crear una variable de un tipo numérico y le podemos asignar un valor numérico que es 3, 4 o 34. Entonces, nosotros ya tenemos aquí nuestro directorio Python Apps que se encuentra en nuestro escritorio. Si nosotros minimizamos, tenemos aquí Python Apps y el día de hoy vamos a trabajar con PyCharm. Y ya está abierto el directorio dentro de PyCharm y lo que vamos a hacer es crear un nuevo directorio aquí. y la vamos a llamar ahora materiales02, por tratarse del video número 2. Entonces, sobre esto vamos a crear un fichero y le vamos a llamar ejer01 y le vamos a poner aquí, guión bajo, variables, variables.py. Presionamos enter y aquí vamos a crear un comentario y lo que podemos definir como en el ejemplo anterior escribimos nombre y le podemos asignar aquí una cadena como Juan Carlos. Listo. O podemos poner aquí edad y podemos asignar 23. Entonces, guardamos con control s o puedes ir en file y poner cyborg. cyborg y aquí pasemos un ls y aquí vamos a ingresar a materiales y podemos probar nuestra variable, pero siempre en cuanto lo vamos a llamar. Vamos a llamar y aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre, la variable nombre y le pasamos también la variable edad. Estamos pasando a la función print como argumentos. Guardamos, aquí ponemos python ejer01 y como ven nos imprime Juan Carlos y la edad que es 32. Entonces, también podemos concatenar estos datos, estas variables con algunas cadenas que queramos mostrar dentro de la función print. Como por ejemplo, puedo poner aquí nombre nombre y aquí le ponemos coma y a esta cadena está ingresando como un argumento más. Podemos poner aquí una coma más y le podemos poner un, inclusive podemos poner aquí un salto de línea. Y le podemos poner edad y guardamos ahí y volvemos a ejecutar y como ven tenemos nombre Juan Carlos edad 32. Borramos este espacio para que nos pueda mostrar a la misma altura y tenemos nombre Juan Carlos edad 32. Entonces, dos variables al cual hemos asignado dos datos. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos algunas reglas, algunas reglas que debemos considerar para nombrar variables. La variable debe estar completa, puede ser completa en mayúsculas, minúsculas, dígitos y también se puede usar el carácter guión bajo. El nombre de las variables puede comenzar con una letra, o debe comenzar con una letra, perdón, debe comenzar. El guión bajo es considerado también una letra. Las mayúsculas y minúsculas se tratan en forma distinta. Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos aquí Alicia con A mayúscula y Alicia todo en minúscula, todo en mayúscula, perdón, son distintos. Si yo quisiera escribir Alicia todo en minúsculas, también sería distinto. Entonces, en consecuencia aquí Alicia son dos variables distintos. El nombre de la variable no puede ser igual a alguna de las palabras reservadas. Esto lo vamos a ver en breve. Entonces, vamos a crear algunas variables considerando estas reglas. Entonces, regresamos a PaintCharm y vamos a crear un archivo más. Y le vamos a poner con el nombre ejer02-bajo y le ponemos nombres variables. Punto pane. Presionamos Enter. Y aquí le podemos dar, por ejemplo, no. Y le vamos a poner acá un comentario variables, lo vamos a guiar aquí, variables definidos correctamente. Variable definido correctamente le ponemos, por ejemplo, puede ser utilizando esta técnica Campbell Case, ¿no? Mi variable, mi variable, le asignamos aquí un igual y le asignamos 5. Nos acepta el editor, no observa. Por ejemplo, puede ser un solo carácter que después hay minúsculas. Le asignamos... Mi, ¿no? Una cadena. Vamos a poner que puede tener dígitos S40. Le asignamos aquí, por ejemplo, un nombre. Por ejemplo, ceviche. Se me ocurre. Podemos poner, utilizando guión bajo, por ejemplo, tasa. Cambio. Y le podemos asignar el precio del dólar, por ejemplo, 3.50, ¿no? 3.50. Podemos también usar, como ya hemos mencionado hace un momento, la técnica del Campbell Case. Ya, por ejemplo, días para navidad. Entonces, aquí le asignamos 100, por ejemplo. Ya, entonces, esto es este, el Upper Camel Case. El Upper Camel Case. Ahora vamos a diferenciarlo por el, por ejemplo, aquí, días para fiestas patrias. Entonces, esto es el Lower, Lower Camel Case. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que vamos a asignarle un día. Ponemos 50. Los dos son Camel Case, pero a diferencia que aquí comienza con la primera en mayúscula. Y a medida que usas otra palabra, usamos en mayúscula, ¿no? La primera letra en mayúscula. Ya, días para navidad. Y aquí, días para fiestas patrias. Se está usando la de, se está iniciando con la primera palabra, todo en mayúscula. Y a partir de la segunda, el primer carácter de la segunda palabra, con mayúscula, ¿no? Y ya las siguientes, todas, el primer carácter de la palabra, con mayúscula, ¿no? Esto es un nombre compuesto. Ya, y podemos tener también, ya, y nombres grandes de variables, ¿no? También podemos tener un nombre extenso. Y aquí le podemos asignar, por ejemplo, eh, bienvenidos al curso de Python. Y también, como ven, todo es aceptado, ¿no? Entonces, eh, también puede comenzar, aquí, como nos indica estas reglas, puede comenzar con guión bajo. Aquí está. Aquí tenemos, pueden comenzar con guión bajo. Y ponemos aquí, guión bajo, y le ponemos número, así. Número, y le asignamos 500, ¿no? Entonces, podemos mostrar algunos datos, mostrar datos de variables. Podemos mostrar algunos datos. Usamos la función print. Y le pasamos como argumento, por ejemplo, S40. Ya, y debajo se dice uno más. Print, y le pasamos a ver días para navidad. Control-S. Ahora vamos a React Python. Eger02. Y, como ven, tenemos ceviche, y nos imprime 100, ¿no? Ceviche, y nos imprime 100. Listo, entonces, estos son, una de las, eh, eh, varias variables declarados o definidos de manera correcta. Ah, ¿cómo o qué variables no, no serían de forma correcta? Aquí tenemos algunos ejemplos, ya, por ejemplo, eh, que inician con un, con un dígitos, 10T, ¿no? O que pueda tener espacios, ¿no? Entonces, esto no nos va a aceptar. O que la variable pueda hacer, eh, intentar crear una variable con comillas. No los va a aceptar. Y también, intentar hacer uso de un carácter especial, como el arroba. Entonces, vamos a probar estas cuatro variables. Estas cuatro, a ver, cuatro opciones, ¿no? Con error, en este caso. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, eh, 10T. Vamos a poner acá, vamos a poner variables definidas en forma incorrecta. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, le ponemos 10T. Y le intentamos asignar, pues, este, A. Entonces, como ve, nos está observando ahí. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, eh, crear otra variable. Ponemos tipo cambio, dejando un espacio. Tipo cambio, e intentamos asignarle, eh, no sé, 3.45. 3.45. 3.45. Presionamos Enter. Y luego, intentamos ahora, con las comillas. Le ponemos aquí, nombre. Y intentamos asignarle, eh, Juan. Juan. Entonces, como ven, también, lo subra ya de color rojo. Que es un indicador de que hay un error. Y la siguiente, vamos a, nos falta uno más. Que viene a ser, que contador, ¿no? Entonces, ponemos, arroba, contador. Entonces, eh, le ponemos aquí, uno, dos, tres. Y como ven, también, nos está observando. Y que no nos, no nos acepta. Eh, en este caso, el intérprete de Python, ¿no? Lo toma como error. Entonces, para dejar guardado esto, lo comentamos. Vamos, ya, a recordar, que puedo poner un comentario de varias líneas. Tres comillas al inicio. Y tres comillas al final. Y ya queda como comentario en varias líneas. Entonces, luego, un tercer ejercicio. Ahora vamos a ver con las palabras reservadas. Aquí nos indica de que, en esta diapositiva, el nombre de las variables no pueden ser igual a alguna de las palabras reservadas. Entonces, vamos a ver aquí. Estas son las palabras reservadas. Ya, las palabras reservadas vienen a ser, este, o palabras clave también. Que son parte del lenguaje en sí que nos va a ayudar a programar, ¿no? Entonces, son términos que usamos dentro de la programación. Como false, non, true, and. Entre todas las que ustedes ven. Y no pueden ser usadas como identificador. ¿No? Que decir, como nombre de variable. Como un nombre de un método o una función que quieras asignar. Entonces, vamos a probar. Entonces, le ponemos aquí, este, en materiales. Creamos un archivo. Eger, eh, vamos a poner todo en minúscula. Eger03. Y le ponemos aquí, eh, palabras clave. Punto pay. Entonces, eh, Vamos a, vamos a pegar estas palabras clave aquí. Vamos a ver si puedo seleccionarlas. No. Pero las puedo traer de otra fuente. Ahí está. Las puedo traer de otra fuente. Y las voy a pegar aquí. Como comentarios. Entonces, eh. Vamos a pegar. Vamos a. Y ya está. Entonces, estas son las palabras claves. Y. Vamos a intentar hacer uso. Como. Un identificador. Entonces, empezamos. Vamos a poner, por ejemplo. Eh. Y le asigno. 100. Entonces, como ven. Me observa. No. Me observa el intérprete. Y no puedo. Podría hacer uso. Cambiando. Algo de este dato. Si la palabra reservada. Inicia con. Mayúscula. Entonces, puedo hacer uso con. Minúscula. Ahí. Y ya me acepta. Ya. Podría. Este. Por ejemplo. Eh. Vamos a buscar otro por aquí. Finally. Ya. Finally. Usar como. Identificador. Le asignamos. Este. Una cadena. Le asignamos una cadena. Por ejemplo. Eh. Hola mundo. Y. También. Como ven. Nos observa. Entonces. Aquí. Como podría cambiar. Un guión bajo. No. Podría ser así. No. Y luego. Eh. Vamos a usar otra tercera palabra. Lambda. Ya. Usar como. Lambda. Podemos poner aquí. Y le asignamos. Este. No sé. Un dato booleán. True. Entonces. Como ven. También. No. Nos va a aceptar. Entonces. Para eso. Si te ves en la obligación. De usar. Una. Un nombre. De una variable. Eh. Que sea. Que es similar. Una palabra reservada. Entonces. Podrías hacer. Un cambio. En uno de sus caracteres. No. Y. Ahí. Si ya tienes la opción. De poder. Hacerla su uso. Entonces. Vamos a llamarlas ahora. Print. Int. Y aquí la llamamos. Por ejemplo. Si. Vamos a llamarla. Directamente. False. Vamos a. Finally. Listo. Y entonces aquí. Lambda. Lambda. Que es una coma. Ya está. Bien. Entonces vamos a. Grabamos. Y lo que vamos a hacer es. Ejecutar. El ejercicio 3. Lesionamos enter. Y ahí está. 100. Hola mundo. Y true. ¿No? Como contenidos de las palabras que se asemejan. De las variables que se asemejan a las palabras reservadas. Bien. Entonces. Eh. Podemos comentar aquí para finalizar. Aquí podemos comentar. Listo. Las palabras. Las palabras. Palabras clave. O. Palabras. Reservadas. Reservadas. No pueden. Ser. Usados. Como. Identificadores. Identificadores. ¿No? ¿Qué más? Aquí podríamos hacer otro comentario. Listo. Se pueden usar. Ojo. Se pueden usar. Palabras. Parecidas. Cambiando. 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 Sus caracteres. De. Mayúsculas. A minúsculas. A minúsculas. Al revés. O al revés. ¿No? Entonces. Listo. Con eso terminamos. Este video. A minúsculas. A minúsculas. A minúsculas.